buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al jueves primero de julio de 2021 decima tercera semana del tiempo ordinario tomaremos el himno antífonas y salmodia y versículo del jueves de la primera semana del salterio lecturas año 1 con su responsorio y oración del jueves de la decima tercera semana del tiempo ordinario tercer tomo de la liturgia de las horas señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona venid adoremos al señor porque él es nuestro dios salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor porque él es nuestro dios himno con gozo el corazón cante la vida presencia y maravilla del señor de luz y de color bella armonía sinfónica cadencia de su amor palabra esplendorosa de su verbo cascada luminosa de verdad que fluya en todo ser que en él fue hecho imagen de su ser y de su amor la fe cante al señor y su alabanza palabra mensajera del amor responda con ternura a su llamada en himno agradecido a su gran don dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con dios en puras claridades cara a cara bañadas por los rayos de su sol al padre subirá nuestra alabanza por cristo nuestro vivo intercesor en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor amén salmodia antífona la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen salmo 17 perfecto es el camino de dios asendrada es la promesa del señor él es escudo para los que a él se acogen quien es dios fuera del señor que roca hay fuera de nuestro dios dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen antífona tu diestra señor me sostuvo salmo 17 quinta parte me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensachaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos yo perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha doblegaste a los que me resistían hiciste volver la espalda a mis enemigos rechazaste a mis adversarios pedían auxilio pero nadie los salvaba gritaban al señor pero no le respondía los reduje a polvo que arrebataba el viento los pisoteaba como barro de las calles me libraste de las contiendas de mi pueblo me hiciste cabeza de naciones un pueblo extraño fue mi vasallo los extranjeros me adulaban me escuchaban y me obedecían los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu diestra señor me sostuvo antífona viva el señor se han salzado mi dios y salvador salmo 17 sexta parte viva el señor bendita sea mi roca se han salzado mi dios y salvador el dios que me dio el desquite y me sometió a los pueblos que me libró de mis enemigos me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel por eso te daré gracias entre las naciones señor y tañeré en honor de tu nombre tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido de david y su linaje por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viva el señor se ha ensalzado mi dios y salvador ábreme señor los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad primera lectura del primer libro de samuel en aquellos días samuel dijo a los israelitas ya veis que os he hecho caso en todo lo que me pedisteis y os he dado un rey pues bien aquí tenéis al rey yo estoy ya viejo y canoso mientras a mis hijos los tenéis entre vosotros yo he actuado a la vista de todos desde mi juventud hasta ahora aquí me tenéis respondedme ante el señor y su ungido a quien le quite un buey a quien le quite un burro a quien he hecho injusticia a quien he vejado de quien he aceptado un soborno para que cerrara los ojos decidlo y os lo devolveré respondieron no nos has hecho injusticia ni nos has vejado ni has aceptado soborno de nadie samuel añadió yo tomo hoy por testigo frente a vosotros al señor y a su ungido no me habéis sorprendido con nada en la mano respondieron sean testigos samuel dijo al pueblo es testigo el señor que envió a moisés y a arón e hizo subir de egipto a vuestros padres poneos en pie que voy a juzgaros en presencia del señor repasando todos los beneficios que el señor os hizo a vosotros y a vuestros padres cuando jacob fue con sus hijos a egipto y los egipcios los oprimieron vuestros padres gritaron al señor y el señor envió a moisés y a arón para que sacaran de egipto a nuestros padres y los establecieran en este lugar pero olvidaron al señor su dios y él los vendió a císara general del ejército de yabín rey de jazor y a los filisteos y al rey de moab y tuvieron que luchar contra ellos entonces gritaron al señor hemos pecado porque hemos abandonado al señor para servir a baal y a estarte líbranos del poder de nuestros enemigos y te serviremos el señor envió a yurabaal a barak a jefté y a sansón y os libró del poder de vuestros vecinos y pudisteis vivir tranquilos pero cuando visteis que os atacaba el rey a monita najás me pedisteis que os nombrara un rey siendo así que el señor es vuestro rey pues bien ahí tenéis al rey que pedisteis y que habéis elegido ya veis que el señor os ha dado un rey si teméis al señor y le servís si le obedecéis y no os rebeláis contra sus mandatos vosotros y el rey que reine sobre vosotros viviréis siendo fieles al señor vuestro dios pero si no obedecéis al señor y os rebeláis contra sus mandatos la mano del señor pesará sobre vosotros y sobre vuestro rey hasta destruiros ahora preparaos a asistir al prodigio que el señor va a realizar ante vuestros ojos estamos en la siega de trigo no es cierto pues voy a invocar al señor para que envíe una tronada y un aguacero así reconoceréis la grave maldad que cometisteis ante el señor pidiéndoos un rey samuel invocó al señor y el señor envió aquel día una tronada y un aguacero todo el pueblo lleno de miedo ante el señor y ante samuel dijo a samuel reza al señor tu dios para que tus siervos no mueran porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirnos un rey samuel les contestó no temáis ya que habéis cometido esa maldad al menos en adelante no os apartéis del señor servida al señor de todo corazón no sigáis a los ídolos que ni auxilian ni liberan porque son puro vacío por el honor de su gran nombre el señor no rechazará a su pueblo porque el señor se ha dignado a ser de vosotros su pueblo por mi parte libre me dios de pecar contra el señor dejando de rezar por vosotros yo os enseñaré el camino recto y bueno puesto que habéis visto los grandes beneficios que el señor os ha hecho temed al señor y servidlo sinceramente y de todo corazón pero si obráis mal pereceréis vosotros con vuestro rey responsorio cuando descansaba en su lecho de muerte invocó por testigos al señor y a su ungido de quien he recibido un par de sandalias y nadie se atrevió a contestarle según la ley del señor gobernó al pueblo por su fidelidad se acreditó como profeta de quien he recibido un par de sandalias y nadie se atrevió a contestarle segunda lectura homilía de san jerónimo presbítero a los recién bautizados sobre el salmo 41 como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío como la sierva del salmo busca las corrientes de agua así también nuestros siervos que han salido de egipto y del mundo y han aniquilado en las aguas del bautismo al faraón con todo su ejército después de haber destruido el poder del diablo buscan las fuentes de la iglesia que son el padre el hijo y el espíritu santo que el padre sea fuente lo hayamos escrito en el libro de jeremías me han abandonado a mí la fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas incapaces de retener el agua acerca del hijo leemos en otro lugar han abandonado la fuente de la sabiduría y del espíritu santo el que beba del agua que yo le dé se convertirá en él en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna palabras cuyo significado nos explica luego el evangelista cuando nos dice que el salvador se refería al espíritu santo de todo lo cual se deduce con toda claridad que la triple fuente de la iglesia es el misterio de la trinidad esta triple fuente es la que busca el alma del creyente el alma del bautizado y por eso dice mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo no es un tenue deseo el que tiene de ver a Dios sino que lo desea con un ardor parecido al de la sed antes de recibir el bautismo se decían entre sí cuando entraré a ver el rostro de Dios ahora ya han conseguido lo que deseaban han llegado a la presencia de Dios y se han acercado al altar y tienen acceso al misterio de salvación admitidos en el cuerpo de Cristo y renacidos en la fuente de vida dicen confiadamente pasaré al lugar del tabernáculo admirable hacia la casa de Dios la casa de Dios es la iglesia ella es el tabernáculo admirable porque en él resuenan los cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta decir pues los que acabáis de revestiros de Cristo y siguiendo nuestras enseñanzas habéis sido extraídos del mar de este mundo como pececillos con el anzuelo en nosotros ha sido cambiado el orden natural de las cosas en efecto los peces al ser extraídos del mar mueren a nosotros en cambio los apóstoles nos sacaron del mar de este mundo para que pasáramos de muerte a vida mientras vivíamos sumergidos en el mundo nuestros ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba por el cieno mas desde el momento en que fuimos arrancados de las olas hemos comenzado a ver el sol hemos comenzado a contemplar la luz verdadera y por esto llenos de alegría desbordante le decimos a nuestra alma espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío responsorio una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo habitar en la casa del señor por los días de mi vida oración Dios nuestro que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que viví reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios gracias gracias a Dios